IBM ha celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid el evento STAT-014, uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico en España. El objetivo de esta cumbre ha sido inspirar nuevos modelos de negocio a través de la tecnología y la innovación para competir de forma eficiente en una economía global y salir reforzado de la crisis. Cerca de 1.800 participantes del ámbito empresarial han asistido a las diferentes sesiones donde se han analizado las claves para competir en un entorno cada día más complejo y donde el crecimiento pasa por acercarse a nuevos mercados e invertir en tecnología. Frotundamente sí, yo creo que claramente, no solamente porque la tecnología puede ayudar en el tema de eficiencia y ahorro de costes, sino que realmente también hay estudios importantes que nos demuestran que la tecnología puede ayudar casi en un 50% de productividad y en poner en valor, con lo cual de forma absolutamente clara pensamos que la tecnología puede aportar un valor diferencial y determinante a lo que es el reto que están afrontando hoy las compañías. En la jornada se ha puesto de manifiesto la importante apuesta estratégica que IBM ha hecho por el área de software, división que hoy aporta el 44% de sus beneficios y que la compañía espera que en 2015 alcance hasta el 50%. La tecnología permite llegar a nuevos mercados, gracias a la proliferación de las redes sociales y poder llegar a nuevos clientes, poder llegar a nuevos países, las expansiones internacionales a través del negocio online, poder acceder a clientes que uno no podía acceder, entonces nos permite generar una mejora en la facturación. Y por otro lado, la tecnología también permite una optimización de los procesos. La realidad es que cuando uno aplica tecnología a procesos existentes, puede mejorarlos, hacerlos más eficientes y con eso mejorar los costos. Entre las principales áreas de trabajo mostradas en esta cumbre, destaca la apuesta por las cuatro grandes líneas de actuación en el panorama tecnológico actual. Software social, movilidad, big data y analítica y cloud. Cuatro iniciativas en las que IBM se está centrando para proporcionar a sus clientes la innovación necesaria para un desarrollo estratégico de sus negocios que les permita seguir creciendo. Según datos de Ametik, las tecnologías de la información son actualmente responsables del 50% del crecimiento en productividad en la zona de la Unión Europea. La tecnología es uno de los factores más importantes para Corte Fiel. Yo creo que en el mundo en el que vivimos ahora mismo va a ser una de las fuerzas que van a ser más importantes para el futuro. En España, más de 14.000 clientes utilizan el software de IBM en ámbitos de negocio tan diversos como el sanitario, el de la banca, el turismo o la alimentación. Empresas como Acciona, CaixaBank, Codorniu, Corte Fiel, Grupo Azbeo, Leche Pascual, Run Networks, Red.es, Roommate o Sanofi han participado en las diferentes sesiones de la Start 014 de IBM, exponiendo sus propias experiencias en el uso de la tecnología como salida ante la crisis.